Yo, esto es pana. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que dice? De Santo Domingo. De Santo Domingo. Esta llamada vale oro. Vale oro. Oh, buenas. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que es? A te, bu. ¿Quién hay ya? Aquí, Hey Trudy. Yo ya me voy buscando fama y vaina. Yo no tengo una cosa que está ahí, realmente. Está bien, está bien. ¿Me lo continúa? ¿Qué es lo que te dice? Sí, nos llamamos de Santo Domingo. Eso vale oro. De aquí, de Zibao, mi niño. ¿De qué parte de Zibao? ¿De qué parte de Zibao? De Santiago adentro, allá en lo profundo. ¿Los multi? ¿De Pekín? Exactamente, los multi. Tú sabes de eso, muchacho. ¿Tú te vivías por ahí? Yo he ido, por ahí no vivía. Ah, ok. Y dime, dime, ¿qué historia tú tienes que me puedas contar y yo te puedo dar una opinión? ¿Qué historia? Ajá. Adiós, man. Vaya. Tú sabes, aquí nosotros, la familia mía, nos dedicamos a criar y burras. Ajá. Ay, 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 ay. Me está agotando, dale. Yo estaba chiquito, yo estaba chiquito, tenía burra. Entonces yo tenía una burrita que se llamaba Melani, ella. ¿Melani, Melani? Una burra, yo. ¿La burrita o Melani? Yo la cepillaba. Ajá. Sí, yo la cepillaba todos los días. ¿Todos los días la cepillaba? Sí, sí, manín. Y entonces, qué sé yo, un día de esto, yo cogí y, manín, pues ustedes están lejos de una llamada, así, porque ahora que ustedes están diciendo eso un poco menos, va aquí en el video, para nada. No, no, el video es así, no te preocupes. Oye, pues sí, mira, la burra, yo he cogido un día de esto inventando y yo lo he metido. Ajá. Pues el tío mío, el tío mío me has escuchado, muchacho. ¿Te escuchó el tío? No te diga nada, que esto es serio, Jesús me la dejé caerme. Ay, dale. Oye, es la greca. Yo me daba igual que estás ahí contando, yo no sé, deberías tú. Déjale, dale, sigue. Me da todo ese huevo, saludos a mí, vea usted, vea, ay, Jesús me la dejé caerme. Pero yo sinceramente, el tío mío cogió, para yo no seguir, porque era todos los días que yo le daba más yema a la burra. Entonces, yo extraño a esa burra, yo extraño a esa burra, oye, vea, ay, Jesús. ¿Y qué pasó con la burra? ¿Qué pasó con la burra? Me la mató, me la mató. Pobre Melani. Ay, pobre Melani, ay. Yo quiero que usted me diga, yo quiero que usted me diga cómo yo puedo superar esa pérdida. Bueno, bueno, Melani, yo, mira, mi opinión, mi opinión es, Melani no dejó cría. Mira, hoy, se le acaban los minutos. Pero él está escuchando ahora. Él está escuchando. Si Melani dejó cría, mételo a los hijos. Porque te encantó esa burra. Oíste. Si Melani dejó cría, críalo bien a los hijos. Y dale yema. Y dale yema a esa burra, porque esa burra te encantó. Así que... Coño, pero la gente está pasando en este mundo. Pero Dios, este mundo se está acabando. Este mundo se está acabando, mi Dios. Ahora, ahora, sigan llamando, sigan llamando. mise en GRETE DOCTOR, que tal vez lo haces. No. No. Gracias.